También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este miércoles a las acusaciones de nexos criminales que hizo Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, y que está preso en Estados Unidos enfrentando un proceso judicial en ese país por narcotráfico. López Obrador dijo en su mañanera que García Luna debe mostrar las pruebas de sus acusaciones y si es que las tiene, entonces escribe que hay pruebas, que hay videos, que hay videos y hay audios. Es muy sencillo que le dé a conocer. Él tiene todo, dijo el mandatario en su mañanera. Y es que ayer Genaro García Luna aseguró desde una cárcel de Estados Unidos que existen audios, videos y registros de comunicación que relacionan al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus operaciones con narcotraficantes. Ante esto, el presidente sostuvo que él tiene autoridad moral para enfrentar las acusaciones que le hacen sus adversarios.